Hola mi gente de patio, como están? Espero que estén muy bien. Bienvenido a una nueva receta. Le traigo una receta fácil de hacer y muy rica para comer. Le traigo galletas de avena mi gente, ya que es necesario comer avena porque ayuda a nuestro organismo, nuestra digestión. Tenemos que tratar de que nuestros niños en la mañana consuman avena, que más que darle una galleta para que ellos se desayunen. Ya que a nuestro niño le va a dar energía. La receta es muy fácil. Tenemos aquí una taza de avena, son los ingredientes que vamos a utilizar. Tres cuartos de azúcar negra o morena. Tenemos media cucharada de vainilla, vainilla negra. O pueden usar azúcar de vainilla. Tenemos tres cuartos de harina de trigo. Tenemos pasa, uva pasa, que eso es al gusto. Tenemos un huevo y tenemos dos cuartos de aceite de oliva. Pueden usar el aceite que ustedes deseen. Vamos a empezar. Vamos a empezar a rompiendo el huevo. Ponemos el huevo. Ok, hemos roto el huevo. Detiramos el azúcar. Retiramos la vainilla. Y movemos. Sepo que tengamos esta pasta. Este es todo ligado. Echamos la avena. Seguimos moviendo. Echamos la harina. Seguimos moviendo. Y echamos el aceite. Lo movemos, lo movemos. Para que nuestra pasta quede compacta. Ok, ya se está compactando. Ok, continuamos a mover hasta que tengamos esta textura. Ya está. Luego que tengamos esta textura, con la mano limpia agarramos un poco de aceite. Lo que vamos a hacer, embajamos la mano, para que la masa no se nos pegue. Siempre tenemos que lavarnos la mano antes de hacer estos trabajos, para que no vaya a ser que hemos tocado algo. Miren. Hacemos una pequeña bolita. Y esta va a ser nuestra galleta. Miren que fácil de hacer. Y muy rica. Ponemos la bandeja, donde la vamos a liar, y la plantamos suave, delicadamente, hasta que le demos la forma que queremos. Que sería esta. Miren que fácil. Después en la mañana te la ponen en un recipiente, con una taza de leche, con una taza de té. Siempre tenemos otra galleta ya lista para comer. Que no se nos olvide echar una pizca de sal. Para que los niños comen, como si fuesen dos ojitos, y agregaré una boquita con mis... Con mis pasas. Si quieren, pueden botarle toda la pasas a la galleta. Esto es opcional, esto no es obligatorio. Le aseguro que estas galletas son muy buenas. Ok, así van a quedar. Ok mi gente, así van a quedar. Ahora vamos al horno por 20 minutos, con la temperatura del horno a 180 grados. Y ya están, miren que bonita. Tan bella crocante. Miren que linda. Con su carita para nuestros niños. Miren nuestro té. Este es un té de jengibre. Se lo pueden hacer de su preferencia, con una taza de leche o un chocolatico caliente. No se olviden de suscribirse, de darle a like y de condividir. Y de activar la campanita de abajo para que les lleguen todas nuestras recetas. Bye, a la próxima.